Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Motor con Tiagosan, bienvenidos a un vídeo de libraries especiales. Y es que Red Bull y Alfa Tauri han anunciado que este gran premio de Turquía llevará una library especial simplemente para este gran premio para celebrar la trayectoria de Honda en la Fórmula 1 y es que el constructor japonés abandona la categoría final de este año. Por ello he cogido 10 de las libraries para un solo gran premio más icónicas y las he traído en este vídeo. Así que sin más dilación, ¡vamos allá! El equipo que nos ocupa no es nuevo en esto de las libraries para una ocasión especial. En su primera temporada en la categoría se estrenó el episodio 3 de Star Wars, La Venganza de los Sith. Tremendo peliculón y tremendos memes. ¡Hola! ¡Eso es un Obi-Wan Kenobi! El equipo energético aprovechó el tirón de la saga de ciencia ficción por excelencia y puso en su coche su logo. Y además motivos volcánicos que evocan al planeta Mustafar, donde se desarrolla la lucha entre Anakin y Obi-Wan. Sin embargo, los coches motorizados por el lado oscuro no pudieron acabar la carrera. Un año después se subieron al carro de Superman y consiguieron su primer podio. La marca energética también cambió su piel para despedir a David Coulthard en Brasil en 2008. Igual te suena esta carrera por algo. ¡Está el clock! ¡No lo ha perdido el mundial! ¿Qué le ha pasado a clock? ¡Nos hemos esperado! Aunque el motivo fue para dar visibilidad a Wings for Life, un departamento benéfico de la marca energética para ayudar a las personas con problemas en la médula espinal. Eso sí, el único Red Bull blanco hasta la fecha no pudo pasar de la segunda curva. Weber, que acabó noveno, corrió con la library habitual. Y es que Red Bull tiene un gusto particular por estrenar libraries para test y para un solo gran premio. Un año antes de Brasil, ya realizaron otra library para Wings for Life, en Gran Bretaña. En este caso, promocionaron una campaña para que los aficionados mandasen su foto por un pequeño coste, que iría destinado a la fundación. Plagaron el coche entero de fotos de fans para dar con este curioso diseño. Cinco años después, en 2012, realizaron una campaña idéntica. Solo que en lugar de poner simplemente las fotos, les agregaron los colores del equipo para un resultado más... agradable a la vista. Con este último coche, Mark Webber ganó el gran premio de Gran Bretaña de 2012. Los predecesores de la marca energética también tuvieron sus pinitos en esto de las libraries especiales. En 2004 se estrenó Ocean's Eleven 2 y Jaguar la promocionó con un diamante de 300.000 dólares en el alerón delantero. Bueno, Christian Klein tuvo un incidente en Loebs y el diamante de su coche desapareció. Nadie quiso asegurarlo, y lo más seguro es que un comisario se llevase un buen recuerdo a su casa. Aunque, por otra parte, cabe destacar que la publicidad que consiguieron compensó, de alguna manera, este curioso episodio. 40 años antes, Ferrari ya lució otros colores que no fueran el rojo durante dos grandes premios. Como vimos en este vídeo, todo se basó en una fuerte pelea entre Enzo Ferrari y la Federación Italiana de Automovilismo por la homologación del Ferrari 250 LM. En señal de protesta, Enzo Ferrari prometió que no iba a volver a utilizar el color rojo en sus coches y los dos coches de la escudería lucieron los colores azul y blanco del equipo americano tanto en Estados Unidos como en México. Y cabe destacar que no les fue nada mal. Dos segundas posiciones de Sartis en Estados Unidos y en México, y un doblete en el campeonato de pilotos y constructores, fue el balance de los dos grandes premios en los que no lucieron el color rojo. Fue durante esta época cuando comenzaron a llegar los patrocinadores, y el mayor número que llegó fue por parte de las tabaqueras. Malboro se metió en Ferrari y en McLaren, y en 1986 sacaron su línea de Malboro Lights. Aprovechando esto y su presencia en el equipo de Woking, cuyo coche parecía una cajetilla gigante, cambiaron el color del coche de Keke Rosberg a este amarillo tan peculiar, que a la gente no le suele gustar cuando lo ve, pero a mí me parece hasta bonita. Una vez más, la Library Especial se tornó en abandono y no se volvió a usar. Y es que los patrocinadores lo son todo en la Fórmula 1, pero en este caso la Library los eliminó. Después de los terribles ataques terroristas de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, Ferrari decidió correr con un coche completamente en blanco y con el morro negro, en señal de duelo por todas las personas que perdieron la vida aquel día. Aquellos coches quedaron en segunda y en cuarta posición, el día que Juan Pablo Montoya consiguió su primera victoria. Las ocasiones especiales hay que celebrarlas, y cumplir 125 años de competición en casa es un gran motivo para hacerlo. Por ello, Mercedes puso el color blanco en sus coches para el Gran Premio Alemania de 2019. Un color con el que compitieron hasta el Gran Premio Alemania de 1934 y que cambiaron por el motivo expuesto en el vídeo de los colores. El sueño se transformó en pesadilla bajo la lluvia en el Hockenheim Ring. Hamilton se salía de pista en la última curva y perdió más de un minuto en boxes, y además fue sancionado por la entrada al pitlane. Bottas se salió de pista y tuvo un accidente después de no poder pasar a Stroll y su compañero no siguió ese mismo camino de milagro. Finalmente, se tuvo que conformar con ser octavo. Otra ocasión especial que se fue al garete fue la de Ferrari. En el Gran Premio a la Toscana de 2020 cumplían mil grandes premios en Fórmula 1, y lo iban a hacer en un circuito que era de su propiedad. El coche fue de un color algo más oscuro, que evocaba a los primeros coches de la escudería. Leclerc consiguió colocar el coche en la quinta posición de la parrilla, pero se tuvo que rendir a la evidencia y ceder hasta la octava posición, conseguida en gran parte gracias a los problemas de Carlos Sainz, Stroll, Ocon, Verstappen o Gasly, que tenían coches mucho más completos que aquel Ferrari. Un desastre que se consumó con la posición de Vettel. Fue décimo de entre los 12 coches que acabaron. Y vamos con la última que hemos tenido, que ha sido en Mónaco en 2021. McLaren corría con una library clásica del Motorsport, la de Golf, patrocinador principal de la escudería británica. En un gran fin de semana para Lando Norris consiguió la tercera posición y subir al podio. Sin embargo, Richardo lo tuvo mucho más difícil y fue duodécimo, una vuelta por detrás de su compañero. Y bueno, eso ha sido todo. Recuerda que en la caja de la descripción tienen los resultados obtenidos con todas y cada una de estas libraries. Además, no olvides comentar cuál es tu favorita, cuál es la que menos te gusta y si querrías haber visto otra en este vídeo que no ha aparecido. Dale a like, compártelo, suscríbete y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!